¡Ey! 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 ¡B summation de 무사 отличия, eh, 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 naj ¡Vamos, seguimos mi intu信念 el bike! ¡Achamo al rime, rime! ¡Vamos,잡í, ro! ¡Redale, le dame! ¡Seguimos pi, رime, ro! ¡Vamos, siguimos inu信念 el bike! ¡Vamos, esse miro 할�ime! ¡Aeja! ¡Oh Mario! Díselo F. ¡Díselo F! ¡Díselo F! Yo soy el fiel y el que tú puedes ver El hipoculta, me lo pune y ande mal los de miel Yo tengo futuro, sabiendo muestro mi fe Me levanto sin mis planes y todo va bien Hablando nuevos trucos con nadie me puede, soy sensei Yo tengo mis prioridades del muestro de mi play Cuando Maragas se planta, llega el estrés Yo hago pizza para partir esos F.P. Primo yo tengo Trix, bien a mi tummy sweet Es poco ético en todo lo que era con Barbie Quiero volverlo por él en mi voz Yo nunca dejo mi pasión, te lo transmito con flow En estos nuevos viajes de beat Mi roba sin taxi, sabes decirte Pero nunca sobrará click Con estos dos hits cuyo mi feria Demante el coño con tí siente mi mierda ¡Ay! 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 ¡Como Barrio! Seguimos dando en el espalda ¡Estamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Como Barrio! ¡Viva! ¡Y! ¡Como Barrio! El futuro fue disasor, escucha otro y delira el disco en el boss Nuestra lyrics no caben, nuestro disco no se lleva Pintos a play todos ve que el suelo, mira su face como se cantó Mucha rapeta y nunca usamos el gas, no ya venga somos un postal Original, a mara fuck esto pasa, la apariencia quiere mucho palma Seguimos high 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 Vale me voy, te dicen que te vengan por el Nelly Fire Estamos al rain, rain, rain Chico, barrio, se viene la raya en el Nelly Fire Seguimos high 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 Barrio, se viene la raya en el Nelly Fire Estamos al rain, 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 rain En la raya no hay mucho que ver Si con dictos con ritmos que sabes que hacer Muchas letras y poderlos, tú presta atención Si lo quieres ver, para aquí, siéntelo Solo beats para partir, ya sabes de quién El chaval que ya creció y que se ya conocen Un rap para mi gente, de acuerdo, man De la colonia y de donde estés, siempre Yo me trajo de la gente, como a que ofrecer O la voz y fin, no sé dónde lo voy a meter Soy un clásico, tengo méritos, ¿sabes en qué? Aprendo siempre de mis orígenes, quiero volver Sigo triste, sin rapa y sin ser en el bistrace Quiero decirte que esa mierda no existe Piensa en otra cosa para crecer O traigo el típico clásico flow, ya me lo crece Seguimos 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 en gato en el fight Estamos Como Vida real en el fight Seguimos 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 en gato en el fight Estamos En gato en el fight Vida real en el Vos quiero ver a gente de aquí en el suelo que le canta ¡Voyó! 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 ¡Suscríbete al canal!